Lupillo Rivera y Maripilli se declaran el día de hoy, domingo 28 de enero. El día de hoy habrá una gala especial donde habrá invitados, se analizará todo lo que se vio en la semana y protagonistas de los que han destacado en toda la semana. Y entre ellos está Lupillo Rivera y Maripilli. Bueno amigos y amigas, esto es una historia que se está formando de un romance que puede surgir. Digo que puede porque es un reality muy joven todavía, pero de momento es lo que está vendiendo Lupillo Rivera y Maripilli. Todo comenzó por producción que hizo una estrategia donde les daba un castigo para ellos o un castigo para todo el team. Y bueno, más que castigo fue una estrategia de producción que trataba sobre que Lupillo y Maripilli tenían que dormir en la misma cama o la otra sería que todos creo que se quedarían sin café, creo que ese era el castigo. Entonces a lo que ellos decidieron es dormir juntos en la misma cama. A lo que pues este, digamos, intento de relación va avanzando. Digo intento de relación porque es muy difícil que surja el amor dentro de la casa. Pues hay una cámara 24-7 vigilándote de todo lo que hagas, todo lo que dices y de todo es de todo. Y esto pues hace que una relación nazca de esto. Lo digo porque hay antecedentes de otros programas donde pues tratan de chipearlos, tratan de que sean una relación o juegan a que es una relación y pues al final y a cabo pues o no se llega a nada o todo termina hasta cierto punto. Y a lo que ellos están pasando ahora, pues digamos que puede ser estrategia para darse a notar en la casa. Pues si nos fijamos, ellos siguen creando contenido pues de todo lo que hablan, todo lo que hacen y pues sus reacciones a lo que sí podemos decir que es un chipeo que puede durar toda la temporada o hasta que uno de los dos salga. Y yo creo que es muy interesante. Pues esto yo creo que ya condena a tanto a Lupillo como a Maripilli a no buscar a nadie más. Pues ya el público los ha elegido como pareja de la casa y si uno traiciona al otro, pues se verá mal. Y el fandom de esos participantes, de esos famosos, pues se enojarán o molestarán por estas acciones. Por lo tanto, yo creo que desde este momento tanto Maripilli como Lupillo Rivera tienen que continuar con esto. Ya sea como Nicola y Wendy Guevara en la temporada 1 de la Casa de los Famosos México. O pues este, ¿qué sucederá si uno o el otro se va por otro rumbo? Yo creo que el público se molestaría mucho y pues perderían apoyo. Así que por el momento, estrategia para ellos es seguir creando contenido juntos. Quién sabe si vaya a surgir una relación de esto, pero lo que sí sabemos es que seguramente esto continuará y dará mucho de qué hablar. Tal vez hasta el grado donde sean novios formales, o me gustaría decir eso, pero que no lo quiero, pero pues novios como tal dentro de la casa. Ya veremos qué decisión toman. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Lupillo Rivera y Maripilli se declaran el día de hoy, domingo 28 de enero. El día de hoy habrá una gala especial donde habrá invitados, se analizará todo lo que se vio en la semana y protagonistas de los que han destacado en toda la semana. Y entre ellos está Lupillo Rivera y Maripilli. Bueno, amigos y amigas, esto es una historia que se está formando de un romance que puede surgir. Digo que puede porque es un reality muy joven todavía, pero de momento es lo que está vendiendo Lupillo Rivera y Maripilli. Todo comenzó, todo comenzó por producción que hizo una estrategia donde les daba un castigo para ellos o un castigo para todo el team. Y bueno, más que castigo fue una estrategia de producción que trataba sobre que Lupillo y Maripilli tenían que dormir en la misma cama. O la otra sería que todos creo que se quedarían sin café. Creo que ese era el castigo. Entonces a lo que ellos decidieron es dormir juntos en la misma cama. A lo que pues este, digamos, intento de relación va avanzando. Digo intento de relación porque es muy difícil que surja el amor dentro de la casa. Pues hay una cámara 24-7 vigilándote todo lo que hagas, todo lo que dices y de todo es de todo. Y esto pues hace que una relación nazca de esto. Lo digo porque hay antecedentes de otros programas donde pues tratan de chipearlos, tratan de que sean una relación o juegan a que sea una relación. Y pues al final y a cabo, pues o no se llega a nada o todo termina hasta cierto punto. Y a lo que ellos están pasando ahora, pues digamos que puede ser estrategia para darse a notar en la casa. Pues si nos fijamos, ellos siguen creando contenido pues de todo lo que hablan, todo lo que hacen. Y pues sus reacciones a lo que sí podemos decir que es un chipeo que puede durar toda la temporada o hasta que uno de los dos salga. Y yo creo que es muy interesante. Pues esto yo creo que ya condena a tanto a Lupillo como a Maripilli a no buscar a nadie más. Pues ya el público los ha elegido como pareja de la casa y si uno traiciona al otro, pues se verá mal. Y el fandom de esos participantes, de esos famosos, pues se enojarán o molestarán por estas acciones. Por lo tanto, yo creo que desde este momento tanto Maripilli como Lupillo Rivera tienen que continuar con esto. Ya sea como Nicola y Wendy Guevara en la temporada 1 de la casa de los famosos México. O pues este, que sucederá si uno o el otro se va por otro rumbo. Yo creo que el público se molestaría mucho y pues perderían apoyo. Así que por el momento estrategia para ellos es seguir creando contenido juntos. Entonces, quién sabe si vaya a surgir una relación de esto, pero lo que sí sabemos es que seguramente esto continuará y dará mucho de qué hablar. Tal vez hasta el grado donde sean novios formales o me gustaría decir eso, pero que no lo creo, pero pues novios como tal dentro de la casa. Ya veremos qué decisión toman. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!